De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña club castizo y generoso, todo nervio y corazón veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción Alán Madrid, Alán Madrid noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda cuando pierde da la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano los domingos por la tarde los domingos por la tarde caminando a Chamartín Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid conmigo.